Bueno, el país está viviendo una situación excepcional, que está marcada por dos eventos fundamentales y que son muy complejos. Por un lado tenemos una emergencia energética y por otro lado estamos en una fase de alarma ciclónica para las provincias orientales. Bueno, con relación a la emergencia energética, tiene que ver mucho con que por las no posibilidades, producto de los efectos del bloqueo recrudecido y toda la guerra económica que realiza contra nuestro país, el gobierno de los Estados Unidos, que incluye la persecución financiera y energética, como se ha explicado anteriormente, no hemos dispuesto de los suministros estables de combustible para que el sistema pueda operar en toda su capacidad y con toda su estabilidad. Eso provocó un incidente de desconexión el pasado viernes. De inmediato se trabajó, se logró llegar hasta un nivel de conexión, se produjo por la inestabilidad del sistema, otra desconexión ayer, se ha trabajado toda la madrugada de ayer, toda la noche de la madrugada, y hoy en la mañana y la tarde, cuando también íbamos a una situación más favorable, volvió a ocurrir una desconexión y nuevamente se está trabajando para buscar la mayor estabilidad del sistema, pero realmente es una situación compleja de inestabilidad. Los compañeros que son especialistas dicen que la peor afectación, el peor incidente, el peor evento que puede ocurrir en un sistema electroenergético de cualquier país, es precisamente cuando se produce un apagón, una desconexión total, como la que ocurrió el pasado viernes. Aquí las prioridades están, bueno, está trabajando todo el potencial profesional y operativo del sistema electroenergético nacional. Nosotros hemos tenido oportunidad de estar todo un grupo de compañeros de la dirección del país, el primer ministro, el comandante Ramiro, el resto del compañero Morales, el resto de los compañeros del sistema electroenergético nacional. Yo les digo que hay que ver el nivel de conocimiento, de precisión con que trabajan todos los compañeros del despacho de carga nacional en comunicación con las provincias y cómo en poco tiempo se tienen que estar tomando determinaciones para ir buscando la regulación de los sistemas, pero realmente es una situación totalmente retadora desde el punto de vista tecnológico. Y ahora se está trabajando en dos direcciones fundamentales. Por un lugar, tratar de lograr la estabilización de ese sistema, intentarlo una vez más, y por otra parte el país sigue haciendo gestiones para lograr suministros de combustible que nos permitan trabajar con una mejor situación las próximas semanas, y por otra parte también se están haciendo gestiones para poder lograr un nivel de piezas de repuesto que nos permitan ir recuperando paulatinamente, sobre todo la generación distribuida, que está muy afectada. Con relación al ciclón, podemos decir que se ha trabajado con mucha seriedad por parte de todo el sistema de defensa civil del país y por los consejos de defensa provinciales y municipales, y lo que han informado las provincias se corresponde con las medidas que había que tomar para la fase en la que estamos en estos momentos. Por la complejidad de la situación se ha decidido, en primer lugar, se activó toda la estructura de los consejos de defensa, del consejo de defensa nacional hasta los consejos de defensa de la zona, en todas las provincias, porque hay cinco o seis provincias que pueden ser afectadas por el ciclón, pero todas están afectadas hoy por la emergencia energética. Y por otra parte, se tomó como decisión enviar un grupo de dirección avanzado, le decimos avanzado porque va hacia el lugar por donde va a entrar, donde se pronostica que entra el ciclón, que está encabezado o conformado por un miembro del secretariado, la viceprimera ministra Inés María, un grupo de ministros y un grupo de viceministros de los diferentes organismos que tienen a su disposición un grupo de recursos y todo un grupo de indicaciones de cómo proceder de manera coherente con los consejos de defensa de cada una de las provincias. Y por otra parte, ir preparando ya las ideas, ir preparando ya las ideas de la organización de la recuperación, a partir de las brigadas que entrarían en la fase de recuperación. Hay que estar preparado para un ciclón que puede estar atravesando el territorio de esas provincias orientales durante más de 24 horas. Por lo tanto, un tiempo prolongado, y en dependencia de las características y de la organización que tome ese evento meteorológico, serán más o menos las afectaciones que se producirán, sobre todo en la agricultura y también con relación a las viviendas y a un grupo de instalaciones e infraestructuras. Yo creo que en medio de toda esta situación tensa con la que hemos estado viviendo en las últimas semanas, hay que destacar una vez más la comprensión y el comportamiento de nuestro pueblo. Y sobre todo la solidaridad del pueblo, entre los vecinos, a nivel de comunidad, para facilitar todos los trabajos que se están haciendo, tanto para estabilizar el sistema electronegético nacional como para enfrentar el huracán. También hay que destacar la entrega del personal del sistema electronegético nacional, que está trabajando bajo mucha tensión, sobre todo muy comprometido por en el menor tiempo dar suministro estable de energía eléctrica a la población. Y hay que ver la manera en que cuando van avanzando y después se nos vuelve a caer el sistema, el sentimiento, la insatisfacción, porque no se logra el objetivo y se malogra ese objetivo, porque indudablemente en todos hay un deseo tremendo de llevar a la población a una mejor situación. También hay que destacar el desempeño, la disposición de todo el sistema de cuadros, del partido, del Estado, del gobierno, las administraciones, el sistema empresarial y las organizaciones de masas, que miles están en los lugares con más complejidad y atendiendo cada una de las situaciones de nuestra población, también tomando decisiones a nivel de cada uno de los territorios. Y lo único que contrasta con esta determinación de unidad de nuestro pueblo, con estos afanes de entre todos, superar las adversidades que en ocasiones, y fue particularmente en la noche de ayer, algunas personas, un mínimo de personas, la mayoría en estado de embriaguez, se han comportado de manera indecente, han tratado de provocar alteraciones del orden público, han tratado de cometer algún vandalismo, y han tratado de alterar la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Pero también esta oportunidad la aprovechan aquellos que están trabajando bajo, o que actúan bajo las orientaciones que les dan los operadores de la contrarrevolución cubana desde el exterior. Nosotros queremos ratificar que nunca la revolución va a tolerar este tipo de conducta, y que todos serán procesados como corresponde, con el rigor que contemplan las leyes revolucionarias. Hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados desde los consejos de defensa, desde las organizaciones del partido, del gobierno, de las administraciones, para dar respuesta a la población a cualquier inquietud. Siempre que sea de manera defensiva, de manera civilizada, de manera organizada, y de manera disciplinada. Pero no vamos a aceptar, ni vamos a permitir, que nadie actúe provocando hechos vandálicos, y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción, y ese es un principio de nuestra revolución.